Bien, da comienzo la mesa de participación ciudadana. Sabrina Modera, Sabrina Díaz Rato. Hola. Bueno, buenos días a todos. Le quiero dar la bienvenida al panel de participación ciudadana. Antes que nada agradecer a CIET y al Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales que me invitó a participar en calidad de moderadora de un panel de participación. Como siempre es un gusto y un enorme placer compartir con distintos actores de las políticas públicas de TIC en Latinoamérica el intercambio y el relacionamiento de información, de conocimiento y de buenas prácticas en materia de fomento de las TIC en la sociedad. Así que, bueno, tenemos muy poquito tiempo, no me voy a demorar en presentaciones. Simplemente agradecer que estén aquí con nosotros. Vamos a tratar de, luego de escuchar a nuestros expertos y a nuestros panelistas, poder elaborar algún tipo de intercambio con ustedes a través de consultas, preguntas o pequeñas intervenciones que con brevedad intentaremos responder en este espacio. Voy a dar comienzo a la presentación de Kim Hemdy, quien es asesora en materia de desarrollo de negocios de la Oficina Propiedad Intelectual del Gobierno de Canadá. En sus anteriores funciones para el Ministerio de Industria, lideró la transferencia de los programas de conectividad canadienses a Latinoamérica, avanzando en la temática TIC y desarrollo de la región. Nació en Montreal, Quebec, y pasó gran parte de su vida en Argentina. Actualmente se encuentra trabajando en su doctorado en las ciencias políticas en temas de TIC y sociedad. Y nos va a hablar de los desafíos y las oportunidades de participación ciudadana después, a partir de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Kim. Hola, gracias Sabrina y hola a todos. Ya saben todos que tenemos re poquito tiempo, así que estoy tomando mi propio tiempo para tratar de estar en hora. Directamente lanzo la temática que me preocupa y estoy mirando aquí mis notas. Un tema de reflexión en estos foros son realmente qué tipo de participación ciudadana, cómo y para qué. Traigo a la reflexión algunos temas que realmente me interesan y además son parte de mi propio trabajo de investigación, pero que también fueron reflejados recientemente en la actual, reciente cumbre de las Américas más 10, que se realizó en Ginebra recientemente, como ustedes deben saber, en junio. Quería reflexionar sobre cuando originalmente miramos el tema TIC como para avanzar en la sociedad de la información, 2003, 2005, en realidad no sabíamos para qué hubiéramos que utilizar realmente las TIC ni teníamos idea de cómo se iban a avanzar. Y en realidad lo que se pensaba en ese momento era que poner tecnología iba a ser suficiente o casi suficiente como para avanzar a esta sociedad de la información o para que las ciudades pudieran utilizar las TIC para la inclusión social y el desarrollo. Nos dimos cuenta de que no fue así y justamente uno de los temas que vimos en la Cumbre Nueva fue que justamente las brechas esas digitales que originalmente pensábamos iban a ser solo de tener o no tener acceso al Internet, en realidad se ampliaron y aparte se agrandaron. Ahora hay brechas generacionales, hay brechas raciales, hay brechas de lenguaje e incluso hay brechas de data que se llama el nuevo Data Divide. La brecha de data quiere decir que ahora que con canto esfuerzo los gobiernos están poniendo toda su información en línea, los gobiernos están siendo abiertos, pero que no solamente la gente no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a su búsqueda o a su email, pero ahora tampoco tiene acceso a los servicios de gobierno. Yo considero que hay una nueva dimensión que se ha creado con el tema de TIC, que es un tema que no estamos viendo. ¿Por qué no lo están viendo los gobiernos cuando están mirando sus nuevos desarrollos? Y eso es porque es un tema nuevo justamente, porque no sabíamos cómo iba a suceder. Y esa nueva dimensión es la que yo considero, bueno, no solo yo, pero que es la que se desarrolla cuando se creó por este nuevo uso masivo de TIC. Entonces, yo lanzo este desafío que es buscar, primero comprender esa nueva dimensión y después ver cómo se puede quizás incluir el análisis de esa dimensión, de ese espacio para desarrollar, de ese espacio para comprender estas oportunidades y estos usos, no solamente desde el lado del usuario, con el tema de una capacitación constante, pero si no desde el tema de los gobiernos y las comunidades, de traer en el diálogo a los sectores, a los socios que necesitan traer para diseñar estos servicios y procesos, cuando en la, estoy mirando mi tiempo, está bien. Cuando en la, en la sociedad de la información, la cumbre de la información reciente que se celebró esta en junio, no solamente se reconocieron todos los avances que habían en todas las comunidades, lo importante que ha sido todos los logros, pero si no, fundamentalmente, que es el tema que me interesa explorar, qué pasa en los próximos 15 años, qué pasa en el futuro. Entonces, lo que se reconoció también es que la mitad del mundo no está conectada al Internet, las brechas, como les comentaba, siguen ampliándose y las tecnologías también están creando nuevas brechas digitales. Entonces, lo que se estuvo conversando fue que había que tener una visión hacia no solamente mirar el tema generacional, sino también el tema de incluir a los actores en el desarrollo y la implementación de los nuevos proyectos y servicios. ¿Qué quiero decir con esto? La brecha generacional, por ejemplo, la tercera edad. La tercera edad, estamos pensando en mami y papi ahora, pero bueno, dentro de poco también vamos a ser nosotros los que vamos a estar teniendo que poder utilizar estos servicios que tan afanosamente las ciudades nos están poniendo a nuestra disposición, en línea, sostenibles, pero si el usuario no puede entender cómo utilizarlo, el Word le baja un upgrade automático y pierde la conexión de Skype porque ahora tiene que cliquear en los temas de privacidad, vamos a tener un problema en realmente tener una participación de los individuos en las comunidades. Uno de los otros temas que se conversó en WISIS es que el tema del acceso con significativo, el meaningful access, meaningful use, quiere decir que los gobiernos ponen Wi-Fi gratis. ¿Para qué? Para que los jóvenes bajen pelis en las laptops y chateen. Eso no estamos construyendo una participación ciudadana con sentido, con la potencialidad. Y entonces, los otros, digamos, estoy mirando un poco el tiempo, los otros temas son la gente con alguna discapacidad, con alguna discapacidad, por ejemplo, yo no uso anteojos y veo lo más bien, pero el tema de la tecnología con algún desafío de movilidad, de discapacidad, es un tema que vamos a tener que tener en consideración. Vuelvo a decir que estos temas han sido reconocidos. El tema de que hay discapacidades, hay gente marginalizada, el tema de la juventud, para que si nosotros queremos crear sociedades sostenibles, inteligentes, que usen la tecnología de manera significativa, tenemos que preparar a los jóvenes que puedan utilizar las TIC para tener una participación activa en la sociedad. ¿Qué pasa con el Internet en las escuelas? Bueno, me quedan 20 segundos, así que solo quiero decirles que estos tipos de encuentro son significativos porque me parece que estas temáticas hay que introducirlas en el diálogo. Estoy con el tiempo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Kim, sobre todo por la autorregulación del tiempo. Vamos a continuar con la intervención de Yolanda Rueda. Como verán, este es un panel muy diverso, enfoques desde distintas disciplinas. Tenemos el alcalde de Cuenca, tenemos un senador de Chile. Yolanda Rueda va a tener una intervención en este panel desde el punto de vista ciudadano. La voy a presentar para quienes no la conocen. Ella es una enérgica emprendedora social, ha recibido un montón de reconocimientos, es fundadora y presidenta de la Fundación Cibervoluntarios. Actualmente preside esta fundación y ha generado, perdón, previamente Yolanda cofundó el Campus Party y la empresa de consultoría en TIC Futura Networks. También trabajó para Red.es y en el Instituto de Juventud de España. En el 2011-2012, Yolanda fue nombrada como una de las top 100 mujeres líderes en España. Y ella nos va a comentar en su presentación cómo interviene el ciudadano o qué potencialidades tenemos con el ciudadano activo y agente de innovación social. Yolanda. Muchas gracias, Sabrina. Muchas gracias, Kim, por introducir un tema tan interesante. Y agradezco también a mis compañeros de mesa, Felipe, Francisco José y Hugo, con los que es un placer poder compartir esta mesa. Y, por supuesto, muchas gracias a CIEF por hacer un año más, un esfuerzo, en esta quinceava edición, en que nos abre a tantos la mente y las posibilidades de debatir sobre un tema tan interesante. Muy bien, como cogiendo un poco el tema de TIC, del acceso real de las TIC, los beneficios que esto tienen los ciudadanos a nivel económico y cultural y social, desde Cibervoluntarios llevamos desde el año 2001, ya cerca de 13 años y pico, trabajando precisamente en esta línea, en cómo ciudadanos que ya están conectados y utilizan las nuevas tecnologías pueden ayudar a otros ciudadanos a empoderarse, a que utilicen esas nuevas tecnologías como una herramienta de cambio social, que les ayude a mejorar su vida, su calidad de vida, ya sea a nivel educativo, laboral, de salud, en diferente. Lo bueno que tienen los propios cibervoluntarios es que ellos, primero, analizan y destentan la necesidad y después ayudan a utilizar esa herramienta o recurso tecnológico o contenido, adaptándolo a la necesidad de esa persona. Pero bueno, hoy me gustaría hablar un poquito más en global y, bueno, más filosófico, ¿no? En Cibervoluntarios somos unos ciberoptimistas, porque pensamos que vivimos en un momento histórico sin igual, en que la apropiación de la tecnología es clave para, por fin, eliminar brechas sociales. Brechas sociales heredadas que tienen que ver con el desarrollo educativo, laboral, de participación, de salud, en definitiva, con el desarrollo humano. Y por primera vez en la historia, el cerrar esas brechas está en manos de los propios ciudadanos, porque la tecnología, el ciudadano que está conectado, nos convierte en protagonistas, en protagonistas capaces con ese uso tecnológico de cambiar el mundo, ¿no? Estamos ante una ciudadanía que tiene acceso a la información, que pone en valor esa información al compartirla y que al mismo tiempo no solo la comparte, sino que se genera un compromiso de poder actuar y de poder ver las necesidades y variarlas. En este momento de velocidad, de vértigo, de que no estamos un poco seguros de nada y que vosotros, todos los dirigentes que estáis aquí, tenéis la responsabilidad de crear en MarCity la responsabilidad y el reto, nosotros, como ciudadanos, como ciudadanos de los que ya estamos conectados, también tenemos otro reto importante. Y ese reto es ser agentes activos. Y las instituciones, y aquí es uno de los llamativos, tenemos que, tienen que dejar espacio para que esa ciudadanía responsable pueda participar y pueda ayudar a cubrir esas necesidades reales, ¿no? La ciudad es como un laboratorio grande de innovación social cuando un ciudadano participa. Ahora mismo estamos en un momento de replantearlo todo, la economía, las relaciones sociales, el uso del espacio público. En los últimos años han surgido un montón de maravillosas iniciativas ciudadanas que no esperaban para nada las administraciones y que resuelven problemas, problemas concretos de los ciudadanos y que plantean nuevos formatos y cubren necesidades sociales latentes. Sociales como, esas necesidades como buscar soluciones a enfermedades, ecológicas como crear artefactos para medir la calidad del aire o de acceso, distribuyendo internet en lugares donde no había o culturales, convirtiendo áreas o espacios infravalorados en espacios culturales o colaborativos o zonas verdes, ¿no? Lo importante es que los ciudadanos se están agrupando y aglutinando por sus causas, por lo que a ellos les gusta. En definitiva, esta iniciativa lo que consiguen es generar un movimiento de innovación económica y cultural y ecológica y de todo en la propia ciudad, ¿no? Hoy en día, la ciudad es un gran laboratorio de expresión y de eclosión de ideas en la que el ciudadano pone en valor real un papel decisivo, un papel decisivo de lo que están pensando, ¿no? Yo lo diría que en esto ha tenido muchísimo que ver en internet, por supuesto, a la hora de compartir, y que ha habido un contagio. Las personas en internet tienen una cultura, una cultura de comunidad abierta, una cultura de regalar, una cultura de compartir. Y esa filosofía, gracias a las tecnologías, gracias a las redes sociales, ha conseguido traspasar la barrera de internet y, gracias a las ciudades, llevarla a espacios públicos y contagiar incluso a las propias personas que no están en internet y crear esa necesidad de que estén en internet. Es como cuando Sancho, la quijotización de Sancho en el Quijote, pues yo creo que también hay un espíritu de internet vinculado a todas las ciudadanas en las ciudades en estos momentos, de que se han contagiado del espíritu de que, aunque ahora mismo todavía algunos no estén en las redes sociales, tienen el derecho y la posibilidad, gracias a internet, de contribuir, de hablar y de decir muy alto cuáles son esas necesidades. Lo importante, yo creo, y aquí es que desde las instituciones se acepte esa innovación ciudadana capaz. Es muy difícil porque por primera vez estamos en un movimiento bottom-up, de abajo hacia arriba, y que es un proceso participativo, horizontal, bastante autónomo, incluso algunas veces la gente tiene miedo, no me extraña, los políticos dicen, bueno, ¿y esto de quién es? ¿Será de otra opción? Por ejemplo, el mismo título de esta mesa, acercando la Administración al Gobierno y al Ciudadano. Ese paradigma hay que cambiarlo. El ciudadano es el que hoy por hoy también se quiere acercar a la Administración, también quiere decidir, también quiere hablar sobre esto. Y eso es lo que hay que… Hay que quitarse el miedo desde el Gobierno de la empresa. ¿Y cómo? Pues mira, favoreciendo las condiciones para que se generen mejor y más innovación social, más participación generada. Por supuesto, garantizando el acceso a la tecnología. Y un acceso no solo de acceso de Internet, sino de conocimiento de la tecnología para esas necesidades que desde cibervoluntario estamos haciendo. Creando políticas que eliminen las barreras, que faciliten iniciativas innovadoras. Incluso impulsando estructuras impositivas que faciliten nuevos modelos de negocio. Ahora hay muchísimos debates con formas y modelos de negocio que están saliendo y que dicen, bueno, que pisan a otros, pero que están demandados por la propia ciudadanía porque hay necesidades. Incluso facilitar la financiación. Y, por supuestísimo, fortalecer la participación ciudadana. Pues creando espacios de innovación ciudadana como laboratorio ciudadano, incubadora, o detectando esas buenas prácticas y replicándolas. A ver, me queda ya poquito. Lo importante es reflexionar que desde la creación el mundo está cambiando y las personas dentro de las ciudades buscan su identidad. Desde los principios a principios de que las ciudades son ciudades. Nosotros, a mí me gusta la reflexión del colectivo Magdalena que dice, hemos pasado en la antigua Grecia de somos, cuando preguntamos quién somos, uno es lo que es, a pensar que uno es lo que piensa, descarte, a aparecer a principios del siglo XX con Nietzsche y Ortega que uno es lo que hace y sus circunstancias. Y hoy hay como una lucha identitaria entre lo que muchas veces nos imponen las empresas que parece que uno es lo que consume o uno es lo que aparenta y lo que los ciudadanos están pidiendo a grito, que uno es lo que comparte. El ciudadano está creando y está siendo coproductor. El ciudadano crea contenido y, lo más importante, crea acciones y movimientos sociales que al final están en la propia, que se refleja en la ciudadanía. Desde recuperar un edificio, a ayudar a gente que lo está pasando mal, a recuperar valores ecológicos. Lo importante es que la forma de relacionarse, las personas están cambiando y también está cambiando cómo esas personas se relacionan con las instituciones. Y esto ha dejado de ser un tema tecnológico para convertirse también en una cuestión de derechos ciudadanos. Derechos como garantizar la información accesible, la transparencia y, sobre todo, la participación ciudadana. Y, bueno, estamos hasta este momento de democratizar la innovación. La innovación ya ha pasado de… La innovación, gracias a la ciudadanía, se reencuentra con la creatividad. Es un valor importantísimo y me gustaría decir mil cosas más que puedo, espero que después en las preguntas podamos decir. Pero, bueno, yo creo que estamos en un momento muy importante de hackear el sistema, en el buen sentido de hackear, en el sentido de reinventar, de mejorar el sistema y que, por supuestísimo, en ese reinventar el sistema hay que dejar desde las administraciones y desde los espacios públicos un espacio grande de conexión para que el ciudadano sea protagonista. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. A continuación, voy a presentar a Francisco Balboa. Él, desde su perspectiva de consultor, nos va a hablar de la difícil tarea de planificar y diseñar una propuesta de valor para crear ecosistemas donde estén involucrados los ciudadanos, a través de un fuerte impulso de la participación ciudadana en las ciudades digitales. Francisco es consultor en planificación e innovación urbana y experto en modelo de servicios y negocios en ciudades inteligentes. Reside en España, es fundador ICOMB 3 Gestión, desarrolla una línea especializada en innovación territorial centrada en el campo de las Smart Cities, buscando la definición de ecosistemas, modelo de negocio y gestión de las ciudades. Francisco. Muy buenas. En primer lugar, agradecer a CIE, a EOI, aquí al propio Palacio de Congreso de Málaga y a todas las personas que han hecho posible este 15 encuentro y foro Tical y por querer contar con mi participación, además en una mesa francamente interesante y con perfiles, por lo que ya estoy escuchando y seguro que me queda por escuchar, pues también sobre un concepto que me parece crucial, que es la participación ciudadana. La participación ciudadana, como yo la veo, yo la veo desde un punto de vista consultor, la veo desde un punto de vista de aterrizar la estrategia y las ideas a la realidad y ese ha sido un poco el enfoque, el enfoque que quería tratar aquí, es decir, bueno, vamos a acercar el ciudadano, la administración y el gobierno, pero a mí me gusta hablar un poco de un concepto de visión y realidad y además plantear seis acciones que pueden tener en cuenta el concepto de acercar al ciudadano, porque cuando hablamos de acercar significa que evidentemente hay que tener estrategia, hay que tener visión, hay que tener ideas creativas, hay que pensar en las tendencias, pero indudablemente también hay que tener ideas organizativas y esas ideas organizativas en una planificación a corto, medio y largo plazo se tiene que tangibilizar en cuestiones claves como el empleo, en cuestiones claves como cómo se innova de verdad en un negocio, en las cosas del día a día, cómo poco a poco existe la transparencia. En definitiva, es una realidad que tiene que ir produciéndose y que los gobiernos, universidades, empresas, junto a los ciudadanos, conformen esa cuádruple hélice de la innovación conformando un ecosistema ciudadano. Además, yo en esas seis acciones me planteo una de ellas, el ciudadano observa, yo me imagino como una gran película donde se están proyectando casi a la vez un concepto de plan estratégico, se están hablando a la vez de modelos de negocio y por otro lado están las estrategias en materia de ordenación urbanística de una ciudad. Pero en realidad lo que sí tenemos claro son cuáles son nuestros recursos, cuáles son los recursos TIC que disponemos, los recursos de la propia ciudad y sobre todo las tendencias. Y sobre todo ello, sobrevuela un guión, un guión que es el proceso colaborativo. Un proceso colaborativo que tiene que ser empresarial, que tiene que haber cultura de empresa, clasterizar procesos, participación ciudadana y, como hablaba anteriormente Yolanda, innovación social. Todo eso es como una gran película, una gran película que está ocurriendo en la ciudad y además cada película es independiente. No podemos decir que todas las Smart Cities son iguales, todas las ciudades son iguales porque cada metodología puede ser similar pero cada ciudad va a tener un modelo diferente. Además, en una segunda acción hay que pensar cuál es esa tendencia porque nos encontramos en una sociedad donde el ciudadano piensa y piensa pero además se maneja en un concepto de inteligencia colectiva. Ya se trabaja de otra manera. En segundo lugar, hay una innovación digital constante. Por lo tanto, ese acercamiento tiene que ser en vía y en forma de innovación digital. Además, un ciudadano que comparte, que está empezando a compartir muchísima información, muchísimos datos y, lo que es más importante, muchísimos hábitos. Y eso nos da pie a muchas de las transformaciones legales que tienen que venir de la mano porque la innovación disruptiva trae grandes riesgos pero también da la señal de grandes cambios que se tienen que producir. Y, por último, una sociedad que además es colaborativa, se organiza. Organiza de forma, a través de tendencias se están organizando de forma diferente y eso está complicando a veces la gestión municipal y también la gestión de los propios gobiernos. En tercer lugar, yo creo que el concepto es tener una percepción amplia. Cuando nos ponemos a plantear un concepto de ciudad, no solamente podemos plantear el servicio ciudadano o la información que necesita. O sea, hay que tener una visión amplia, tener claro cuáles son servicios que tiene que tener la ciudad, servicios que tiene que tener el ciudadano, pero, por otro lado, saber realmente qué quiere el ciudadano. En forma de datos, en forma de información, en forma de necesidades, en forma de nuevos hábitos. Y esa percepción amplia nos tiene que diferenciar en ese concepto estratégico porque muchas veces cuando se hace una planificación en un concepto de ciudad se piensa mucho en la gestión interna. Y cuando se hace la pregunta, ¿qué quieres para tu ciudad? Se necesitan instrumentos, se necesitan medios técnicos para tener una buena gestión de esa ciudad. Pero muchas veces se pierde ese concepto ciudadano. Por lo tanto, esa doble visión de servicios ciudadanos y de información, datos que realmente son los útiles es donde realmente nos da ese concepto de ecosistema, sobre un concepto completamente abierto. Un concepto abierto que, por un lado, es indudable que tiene que haber un cuadro de mandos integral de una ciudad. Tiene que haber un control, una optimización de recursos, una mejora energética. Pero, por otro lado, tiene que haber cosas útiles. Para mí, el tema de las Smart Cities va de cosas sencillas, de cosas útiles. Útiles que provoque la gobernanza, que provoque la gamificación, que provoque la información, que provoque la generación de modelos de negocio. Pero, toda la vez, se puede hacer toda la vez, simplemente diferenciando qué papel tiene que ocupar cada uno. La Administración, desde el punto de vista de la gestión y el control, y, por otro lado, lo que sería la necesidad ciudadana. Pero esa necesidad ciudadana en forma y en clave de corto plazo, no de largo plazo, que posibilite el desarrollo en un futuro. Y, además, como decía, ese concepto de útil y cosa sencilla, que realmente nos provoque tener un horizonte, tener utilidad, sobre todo, en conceptos como Internet de las Cosas, máquina a máquina, los datos abiertos. Esas son las necesidades que tiene la ciudadanía y no son otras. Sin embargo, muchas veces nos perdemos y no encontramos cuál es el verdadero camino de la participación ciudadana. La participación ciudadana es si se cuenta con él. Y, por último, un concepto de administración eficaz. Si nosotros conseguimos que, a la vez que estamos dando posibilidad de participación ciudadana, generamos una administración eficaz, eso sería un poco la clave del éxito. La cuestión está en que, cuando muchas veces nos quedamos aquí solos, parece que, cuando se optimizan recursos, cuando se hace una buena gestión, aquí está la clave de la Smart City. Y yo diría que ser un buen gestor entra en el primer libro del manual de Smart City, que, además, se le obliga a cualquier gestor público que la gestión tiene que ser eficaz. Por lo tanto, creo que hay que vender otro tipo de cuestiones. Hay que ir un poquito más allá, no quedarnos solamente en la gestión de lo interno y traducir todas las acciones en acciones de innovación pública, en acciones que tangibilicen la sociedad. Y yo termino diciendo que no se trata de acercar servicios del gobierno y de la administración a los ciudadanos, sino que el verdadero objetivo es cómo el ciudadano siente una ciudad a través de las acciones del gobierno y de la administración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, a continuación tenemos dos intervenciones del lado del Estado. Como ustedes saben, las ciudades digitales no es cuestión de tecnología, es cuestión de Estado, es cuestión de políticas públicas. Y hasta recién tuvimos intervenciones teóricas, académicas, desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista de la consultoría. Ahora lo que van a escuchar son dos experiencias reales, concretas, de participación ciudadana. Tengo el honor de presentar a Felipe Bascuñán, él viene de Chile, es senador chileno. Fue subsecretario de Carabineros en el Ministerio de Defensa Nacional en 2003, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. En el 2006, la presidenta de Chile, Bachelet, lo nombró subsecretario del Interior y en el 2009 fue elegido diputado de la Comuna de Santiago. En el 2013 fue elegido senador por la décimo tercera circunscripción de Bío Cordillera con la primera mayoría. Y durante los años 2014 hasta el 2017 presidirá la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senador. Escuchen con atención lo que nos va a comentar el senador, porque es un caso prácticamente único en América Latina, donde incorporaron la presión y la innovación ciudadana y la incorporaron en el Parlamento de su país. Muchas gracias, Sabina. En primer lugar, muy buenas tardes. Quisiera agradecer la invitación de ASIET del Ayuntamiento de Málaga. Saludar, por cierto, a Sabrina, Kim, Yolanda, Hugo y José y a todos los asistentes. En primer lugar, quiero decirles que tenemos una buena noticia. Quiero decirles que si uno observa lo que tenemos hoy día, estamos siendo nosotros protagonistas de un momento muy parecido al que se vivió en su oportunidad cuando se creó la imprenta. Cuando se creó la imprenta, se creó un mecanismo de comunicación y de información. Y hoy día, con la masificación de las redes sociales y de la Internet, hoy día tenemos un sistema de comunicación que es masivo, es instantáneo y es libre, hasta el minuto. En consecuencia, es un momento muy importante para desarrollar proyectos innovadores. Lo que hicimos nosotros es hacernos cargo de una realidad. La gente quiere participación. ¿Qué es la participación? Para algunos, la participación es ser objeto de la información, objeto de la tecnología, objeto de una política pública, es decir, ser receptor de las mismas. Para, creo yo, la ciudadanía de Europa, de América, de Asia, de África, como hemos visto, y de América Latina, por cierto, hoy día la participación implica ser sujeto de derechos. Y eso implica entender que ya el sujeto puede ser desarrollador y creador o innovador, creador de contenido, productor de contenido, y participar en el diseño y decisión de las políticas públicas. Ya no solo ser objeto, insisto, de la información. Cuando las personas comunes y corrientes utilizan las herramientas tecnológicas, pueden convocarse. Aquí vemos una gran manifestación ciudadana, estudiantil en Chile, que impulsaba uno de sus grandes proyectos, la profunda reforma a la educación en nuestro país. A través de redes sociales, sin ningún tipo de convocatoria física, se pudo convocar a más de 3 millones de estudiantes en todo Chile, que significó que haya condicionado la decisión y el desarrollo de una política pública como es hoy día lo que está haciendo la Presidenta Pichel Bachelet, que es la mayor reforma a la educación que se ha vivido en los últimos 50 años. Tenemos que hoy día la participación es evidente, es clara, y para estar conectados no necesariamente tenemos que estar juntos, basta que tengamos un ordenador para poder estar de una u otra forma vinculados unos con otros. Veamos el Presidente Obama cuando convocaba sus convocatorias ciudadanas, cómo llegaba la gente a través de ello. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Utilizamos las herramientas de redes sociales con el objetivo de echar abajo un sistema tremendamente abusivo que había en Chile, que afectaba la protección de datos personales. Es que los buró de créditos, los de información comercial, utilizaban nuestra información comercial, la ponían a disposición de todos los ciudadanos abiertamente y era utilizada para discriminar, para acceso al trabajo, para acceso a atenciones médicas de urgencia, e incluso para condicionar el ingreso a estudiar porque sus padres tenían antecedentes comerciales negativos. Obviamente no era el fin para el cual fueron creados esos antecedentes comerciales, sino para establecer un mecanismo de sanidad de la economía y evitar malos créditos. Es decir, se estaba violando el principio y finalidad. ¿Qué hicimos? Obviamente estamos hablando de una lucha contra empresas poderosas, los bancos, las compañías de seguro, estos buró multinacionales. En Chile, el gran buró se llamaba DICOM, que es de pertenencia a la empresa multinacional Equifax. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Utilizamos las redes sociales e iniciamos un movimiento ciudadano. Empezamos a tener actividad, hicimos en nuestra página web, formamos una causa, empezamos a crear grupos de Facebook, que pasamos de 20 a 27 mil, los visitantes de las páginas pasaban de 30 visitas diarias a 1.700 diarias. Llegamos a tener cerca de 105 mil seguidores en Twitter en aquel momento y empezamos a romper todas las normas, digamos, desde el punto de vista del número de participantes de las redes sociales. Empezamos a crear un movimiento. Esto significó que salimos a la calle, creamos el movimiento y confiamos en la gente. Pusimos un aviso en Facebook, se necesitan voluntarios por una causa justa. Llegaron más de 4.000 personas. Seleccionamos a 1.200 personas en todo el territorio de Chile, que como ustedes saben es bastante largo, para que ellos fueran los jefes del proyecto. No nos conocíamos físicamente, pero sí nos conocimos virtualmente y teníamos un objetivo común, echar abajo una política pública injusta. Lo que hicimos fue designar a 1.200 personas como nuestros representantes de movimiento. Ellos salían a la calle y llenaban formularios con el objetivo de juntar firmas para echar abajo esto y empezamos en paralelo a utilizar las redes sociales y los correos electrónicos para condicionar a los legisladores. Y digo condicionarlos porque en aquella oportunidad yo era diputado y desde adentro hacíamos los proyectos de ley. Convocamos un equipo de abogados que voluntariamente, abogados muy importantes en Chile, muy caros de pagar, estuvieron dispuestos a hacernos el proyecto de ley. Hicimos el proyecto de ley, lo presentamos, juntamos más de un millón de firmas en la calle para que la gente, para presionar al gobierno de entonces, que era un gobierno de otra tendencia, para que nos ayudaran en el impulso. El gobierno, que era el gobierno de los empresarios, no quería este proyecto de ley. Entonces la batalla era más difícil. Peleábamos contra un parlamento objeto de lobby, contra un gobierno que no le interesaba este tipo de modificaciones y contra los medios de comunicación que eran principalmente financiados por los avisadores que eran los bancos y casas comerciales. Logramos nosotros en siete meses de campaña, lo digo más de un millón de firmas, hicimos actividades en la calle, sacamos a rostros de las figuras públicas que nos ayudaron, llenamos los formularios, hicimos actividades, utilizamos todas las redes sociales como mecanismo de presión, presión legislativa y de gobierno y logramos finalmente que después de dos años de trabajo desde el inicio de la campaña hasta el término, ni un solo senador y ni un solo diputado se atrevió a marcar en contra de esta ley, a pesar de que por los pasillos del Congreso Nacional deambulaban las grandes empresas amenazando con no financiar las campañas. ¿Cómo lo hicimos? Tenemos 1.550 correos electrónicos diarios a cada senador, a cada diputado, para decirle, señores, somos sus electores y queremos hacer lobby ciudadano. Si usted vota en contra de esto, que va a beneficiar a los chilenos, no lo vamos a elegir en la próxima elección. Finalmente, en diciembre del año 2013, lo logramos, cumplimos el compromiso, salimos a la calle y en definitiva la experiencia nuestra fue cómo creamos un desafío, cómo creamos una causa, cómo utilizamos las redes sociales y cómo finalmente un país completo, el Senado, la Cámara de Diputados y el Gobierno, tuvieron que finalmente aprobar esta ley que ha beneficiado a 4.500.000 chilenos y nunca más por tener una deuda, a una persona la van a dejar sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de educarse o, lo que es peor, sin atención médica de urgencia. Una experiencia que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Muy interesante la intervención. Bueno, vamos a cerrar este panel con la presentación del alcalde de Cuenca. Para información de todos ustedes, Cuenca se caracteriza por un amplio historial de participación que, sumado a la infraestructura tecnológica local, permiten conformar un gobierno abierto de cercanía a los ciudadanos. Cuenca tiene aproximadamente 500.000 habitantes y la necesidad de construir un gobierno de cercanía hace que los gobiernos busquen aprovechar las oportunidades tecnológicas para ser público y transparentar un mayor volumen de información, de tal manera que los ciudadanos de un territorio en particular puedan incidir en la toma de decisiones. A continuación, los dejo con el alcalde de Cuenca, Hugo Marcelo Cabrera Palacios. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación a este foro de parte del municipio de Cuenca, al cual yo tengo el alto honor de representar. Gracias, Sabrina, por esta oportunidad. Quiero hacer una presentación brevísima de lo que hacemos, de lo que estamos impulsando en Cuenca y de lo que queremos en una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Rápidamente, la organización del territorio. En el Ecuador hablamos de regiones, provincias, cantones, parroquias. Los cantones, como el caso de Cuenca, tenemos parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas. Este es rapidísimamente las referencias generales. Cuenca está ubicada a una altura de 2.560 metros, tiene una superficie de 366 mil hectáreas y las coordenadas que ustedes observan para su ubicación. Básicamente, Cuenca tiene 505 mil habitantes, 47% hombres, 53% mujeres. El 66% se concentra en el área urbana. Y las parroquias, ustedes pueden ver, con la categorización de 10 mil a 25 mil, de 5 mil a 10 mil y de mil a 5 mil, tal como se representa en el mapa adjunto. El 1 de diciembre de 1999 la UNESCO la incluyó en la lista de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad. En efecto, en mi anterior administración, yo fui nombrado Presidente Mundial de las Ciudades Patrimonio y tuve este alto honor de presidir la organización a nivel mundial. Rapidísimamente, la Corporación Municipal tiene ocho empresas públicas, EMOV, EMUBI, ETAPA, FARMASOL, EMUSE, EMAJ, EDEC, EMURPLAC. Son los brazos con los cuales trabajamos de servicio a la comunidad. Tenemos la gran fortuna de que en Cuenca ETAPA maneja el agua potable y las telecomunicaciones. Es la única ciudad en el país, yo diría una de las pocas, inclusive a nivel de Latinoamérica, que maneja las telecomunicaciones. Tenemos una empresa lo suficientemente fuerte que inclusive compite a nivel nacional con las empresas de Estado. Entonces, a través de ETAPA, brindamos del servicio a la gente y van a ver los logros que se han conseguido. Aquí tenemos, dentro de la infraestructura tecnológica local, tenemos un data center que provee alternativas de servicios de tecnología a las empresas municipales, así como también estamos brindando servicio al sector privado. Yo quiero manifestarles que la relación de la municipalidad con el sector privado y las universidades, hay cuatro universidades fuertes en Cuenca, Cuenca es una ciudad universitaria, alrededor de 50 mil estudiantes existen en Cuenca, y con el sector privado y las universidades, nos reunimos cada lunes, perdón, el primer lunes de cada mes, de tal manera que hay una mesa de diálogo permanente. Y aquí el uso de Internet en los establecimientos económicos presenta una tasa global de ocupación del 17%. Aquí algunos datos, realmente la necesidad de construir un gobierno de cercanía hace que los gobiernos busquen aprovechar las oportunidades tecnológicas para ser público y transparentar un mayor volumen de información. Toda la información que tiene la municipalidad se lo sube en su portal, de tal manera que el ciudadano accede a cualquier información que tenga. Yo les digo, inclusive, a pesar de las ocupaciones, yo contesto, no son todos, muy pocos los tweets o información en Facebook o a través de las redes, pues contesto algunas de las comunicaciones que se mandan. Bueno, el gobierno local de Cuenca, con el fin de agilitar los servicios que presta, es justamente lo que les dije hace un momento. El gobierno abierto, que es lo que consideramos nosotros, pues básicamente la ciudadanía a través del Internet está conectado con el gobierno, tiene toda la información, como ustedes pueden ver, incluso tiene el portal Escriba al Alcalde, informes de gestión, consultas prediales, etcétera, etcétera, sobre planificaciones existentes, sobre pagos en línea, inclusive tenemos para los emigrantes, los que han emigrado de Cuenca, pueden pagar en línea, directamente desde cualquier ciudad del mundo, los servicios que tienen, por concepto de pago predial, pagos de agua, de luz, de telefonía, etcétera, etcétera. Algunos indicadores, las ciudades inteligentes no son las que impulsan únicamente el desarrollo tecnológico, sino que ponen al ciudadano en el centro del todo. Eso es nuestra filosofía, equidad en el acceso al Internet, con la posibilidad de acceso en espacios públicos, tenemos instalados en todos, no en todos, estamos instalando de manera progresiva Internet en todos los espacios públicos de Cuenca, son parques, plazas, casas comunales, etcétera, etcétera. Y ustedes ven que la penetración cantonal de Internet está alrededor del 31%, es la más alta del país. Estas son las disponibilidad de tecnología de información y comunicación por hogar en el Cantón Cuenca, desde luego el área urbana es la mayor, en el área rural el 28.54%. El casco rural presenta una menor disponibilidad de TICs, evidentemente. Esta es la división política administrativa, ustedes ven las parroquias rurales que existen, también son 21, 22 parroquias rurales que existen en Cuenca. Básicamente, algunos detalles de la ciudad, por hogares en las parroquias de Cuenca, tenemos desde luego la más alta en Cuenca, y ustedes ven en las 22 parroquias rurales, la disponibilidad, el porcentaje, cómo se distribuye de los TICs. Ahora, ¿qué hacemos en participación ciudadana? La participación ciudadana para nosotros es lo fundamental. Nosotros consideramos que si no hay participación ciudadana, definitivamente no hay gestión municipal. Nosotros tratamos de acercar la administración al ciudadano. El modelo de gestión participativo pensado para Cuenca reivindica el derecho ciudadano de ser informado y de desarrollar espacios articulados a nivel territorial, temático, sectorial, que signifiquen toma de decisiones, acercamiento y gobernabilidad. ¿Cuáles son los procesos participativos? 12 años yo fui alcalde, tuve la suerte de ser alcalde del 2000, la suerte y el honor, porque es realmente un honor el ser alcalde de Cuenca, del 2005 al 2009, casi hasta finales del 2009, y ahora retorno en una nueva gestión. Pero debo indicarles que son 12 años de trayectoria con presupuesto participativo en el área rural. ¿Qué hacen las parroquias rurales? El municipio les entrega, de acuerdo a la cantidad de habitantes del área, a la gestión, etcétera, etcétera, un valor económico. Ellos, en asambleas parroquiales, definen cómo van a utilizar esos recursos. Lo que hacemos nosotros es nada más supervisar la correcta utilización de los recursos. Entonces, eso en cuanto a las parroquias rurales, la organización territorial en base, o de base urbanos y rurales, las mesas temáticas de concertación ciudadana, tenemos procesos participativos adicionales, el consejo de planificación cantonal, la asamblea ciudadana cantonal, tenemos la silla vacía, tenemos los observatorios ciudadanos. Señores, realmente es muy, muy claro la política que se maneja en Cuenca sobre estos temas. Yo quiero, nada más para terminar, indicar que esta es una meta que nos hemos forjado, un objetivo central, y, pues, seguimos en base a un acercamiento con la sociedad, con los ciudadanos, con las ciudadanas, el desarrollo de la ciudad. Yo les agradezco inmensamente. Bueno, me indican que tenemos tres minutos, así que aprovechémoslo, aprovechemos a los panelistas para hacerles una pregunta, una consulta o una brevísima intervención para poder montar una interacción en este panel. Así que, ¿quién quiere preguntar? Levanten la mano. ¿Se pueden presentar, por favor? Buenos días, mi nombre es Manuel Sordo. Mi pregunta va dirigida precisamente a los representantes de las entidades públicas, al senador y al alcalde. Y está relacionada con la interacción que existe entre ciudadanos y gobiernos, entidades públicas, y entre ciudadanos entre ellos. Entre ciudadanos, el desarrollo de las redes sociales ha permitido que haya aumentado meteóricamente esa interacción. Sin embargo, entre los ciudadanos y las entidades públicas no ocurre lo mismo. Ya no es por brecha, puede ser por la brecha digital, puede ser porque no hay una capa tecnológica. El caso es que los sistemas que podrían permitir eso serían los sistemas de Open Data, o los sistemas de datos abiertos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué causas han impedido que los sistemas Open Data no se hayan desarrollado tan meteóricamente como los sistemas sociales, como son Facebook, etcétera? Muchas gracias. Bueno, muy brevemente. Yo creo que hay dos puntos que son relevantes en esto. Primero, en el caso de Chile se ha desarrollado, creo crecientemente, con normas de transparencia, acceso a información, se ha ido generando un mecanismo de mayor apertura y también, obviamente, de la Open Data. El problema que tenemos todavía, creo yo, es que los gobiernos son extremadamente celosos de los niveles de seguridad de la información. Que además es contradictorio, porque por un lado tienen estos niveles de cuidado, protección de su información, pero por otro lado, un conjunto de mecanismos de fuga de esa información. Entonces, creo yo que hay que crear conciencia también dentro de los gobernantes, y a mi juicio eso es parte también de la renovación generacional, probablemente hay que entienda de la importancia de la interacción, como decía, ya no como objeto de derecho, sino como sujeto de derecho entre ciudadanos e instituciones públicas. Y en segundo lugar, también hay una confusión, creo yo, en general, en la autoridad pública, que confunde relación o red social con los ciudadanos, solo a una, limitada a un nivel de, más bien, entrega de información, pero no de interacción, no bidireccional, sino más bien es la entidad pública, solo la que entrega información, la que emite opinión, la que crea contenido, y es el ciudadano el que se limita más bien solo a recibirlo o a hacer consultas, cuando en realidad debiera ocurrir que haya una relación bidireccional entre ciudadanos y sistemas públicos, digamos, de administración. Bueno, yo creo que depende de quién dirige, quién administra, en el caso mío, una ciudad, pero yo quiero decirle que toda la información que maneja Cuenca está subida en el portal, de tal manera que el acceso ciudadano es directo. Ahora, sobre su pregunta, ya la interacción entre ciudadano a ciudadano, también estamos creando conciencia, porque hay una serie de elementos que manejamos en el proceso de la gobernanza de la ciudad. La asamblea cantonal, las asambleas distritales, parroquiales, etcétera, de tal manera que todo eso se va conjugando con el tema digital. Créase que no creo que hayamos ganado ni hayamos llegado al tope de ninguna manera. Estamos creando una verdadera conciencia de acceso ciudadano a la información y sobre todo de cercanía con la gente. Yo parto del concepto que si no hay la participación ciudadana, ninguna obra, ninguna acción, ningún proyecto puede realizarse adecuadamente y no sirve realmente en beneficio de la gente. ¿Otra pregunta? ¿Había otra pregunta por ahí? ¿Por aquí? ¿Ya cerramos? ¿No hay más preguntas? Bueno, para finalizar este panel tan interesante, a mí me gustaría hacer una pequeña acotación. Fue muy revelador el hecho de que un representante gubernamental, como en el caso del senador, haya hecho alusión a las TIC como prácticamente una revolución social, una segunda revolución social comparado con lo que fue la imprenta. Me parece que lo que es realmente la era digital de la humanidad tiene esta característica que es la comunicación, que se ha digitalizado y que es lo que ha cambiado prácticamente nuestra vida en todas nuestras dimensiones. Esta interacción bidireccional es realmente un desafío para los gobiernos. En alusión a lo que decía el alcalde, en mi país tenemos un dicho que me gustaría aplicarlo en el caso de la participación ciudadana, la participación ciudadana es más vieja que la escarapela, lo que es nuevo son las TIC y lo que tenemos que pensar es cómo los gobiernos y las administraciones públicas plantean y crean nuevos mecanismos institucionales de participación ciudadana. Existe la participación, existen las tecnologías, los estados están siendo cada vez más tecnológicamente capaces de absorber la demanda ciudadana. Lo que falta es voluntad, como siempre, la voluntad política de hacer y de incorporar a los ciudadanos y también hacerlos partícipes de los datos públicos, de la información, del acceso a la información. Nada más que eso, agradecerles la presencia a todos ustedes y por supuesto a nuestros panelistas en el panel de participación ciudadana. Muchas gracias a todos. Gracias.